Esto es Panamá América Media, un resumen de las principales informaciones que hicieron noticia hoy martes 6 de enero de 2015. El director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, aseguró que tiene su conciencia tranquila tras las acusaciones en su contra sobre la supuesta adquisición de un equipo de escuchas telefónicas. Según Pérez, las denuncias son incoherentes y solo tienen como propósito hacerle daño. Una persona como Isabela Estanziola que lleva y que dice y dice que ellos reciben entrenamientos, sabe armas, puede hacer esto, puede hacer daño, puede y lleva una conjetura y sigue llevando una, como le dicen, el snowball effect, una bola de nieve que quiere llevar y quiere llevar un efecto de la cual es muy difícil de que pueda uno comprender cómo una persona puede hacer y tratar de hacerle daño especialmente a las familias de uno y por mucho tiempo que lo ha llevado. Pero por eso ya mis abogados están tomando cartas en el asunto. El presidente panameño Juan Carlos Varela designó hoy a Óscar García Cardoce y a José Reisen Alvarado como director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ACODECO y director de la Superintendencia de Seguros de Panamá respectivamente. Ambos aseguraron que su gestión se llevará con transparencia y eficiencia. A pesar de las críticas y cuestionamientos, el nuevo magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Sigarruista, fue juramentado y tomó posesión del cargo. El abogado defendió su designación asegurando que servirá al país y reformará la ley que regenta el Tribunal de Cuentas. Precisamente, miembros de la Alianza Ciudadana protestaron en la Corte Suprema de Justicia por la escogencia de Alberto Sigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas. El grupo exigió no más justicia manipulada y consideró que esta designación solo contribuye a la politización de la misma. Alrededor de unos 3.000 niños se dieron cita a la inauguración oficial de Mundial del Barrio 2015 en el Estadio Maracaná del Chorrillo. La alegría y el entusiasmo que mostraban los presentes era sorprendente y se reflejaba la verdadera pasión que sienten por el fútbol. El acto contó con la presencia del portero de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Jaime Ferrer. Tras una reunión con su homólogo estadounidense Barack Obama, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó en la Casa Blanca que el claro reto que tiene su país actualmente es combatir con mayor eficacia y confundencia al crimen organizado. Peña Nieto, de visita oficial en Washington, agradeció la colaboración y el apoyo logístico de Estados Unidos. El canal de Panamá dio a conocer una propuesta para modificar los peajes que pagan los buques con miras a la ampliación de la vía interoceánica prevista para 2016. Las autoridades también informaron la iniciativa para cobrar peajes a dos nuevos segmentos, el del transporte de gas natural licuado, que se abrirá una vez esté concluido el canal ampliado, y el del conglomerado marítimo interno. Esta y otras notas las podrá encontrar en nuestra edición impresa, recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, y hacele visito.